El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con retirar a su país del Acuerdo de París, un convenio sobre el cambio climático, adoptado por 195 países en diciembre de 2015. Este acuerdo trazó el camino hacia un mundo sostenible, con el objetivo de contener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 grados centígrados. Para ello, cada país especificó metas obligatorias de reducción de emisiones para el 2025 a 2030. 44 emigrantes fueron encontrados muertos a causa de la sed y la fatiga en el desierto de Sahara, cuando se dirigían supuestamente a Libia. Casi todos los muertos eran de Níger o Ghana. Entre ellos había 17 mujeres, 4 bebés y varios menores de edad. Los emigrantes perecieron cuando el vehículo que los transportaba quedó averiado a mitad del desierto el lunes pasado. En el vehículo viajaban 50 personas. 6 de ellas partieron a pie al pozo de agua más cercano y a pedir ayuda. Cuando las autoridades llegaron, los otros 44 ocupantes habían fallecido. 363 y los 461 heridos por el atentado con un camión bomba en Kabul, Afganistán, han sido dados de alta porque están fuera de peligro y solo 98 permanecen hospitalizados. Aunque las autoridades no descartaron, el número de fallecidos aún puede aumentar. En la víspera en Kabul, cientos de afganos se manifiestan en contra de la violencia y la falta de seguridad. Este 1 de junio es el Día Mundial de la Leche, el principal alimento que se consume desde el nacimiento. La leche contiene más de 20 nutrientes esenciales, entre ellos calcio, magnesio, fósforo, vitaminas A, B2, B2, C y D. Y es difícil cubrir los requerimientos del calcio. Si no se incluye en la dieta de una manera regular, consumir leche con frecuencia permite mantener una masa ósea sana y evitar la osteoporosis.